María, enséñanos la escucha y la obediencia a la palabra del Señor. Primera lectura Lectura de la profecía de Joe Así dice el Señor Alerta, vengan las naciones al valle de Josafat, allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Pongan mano a la hoz, madura está la cosecha, vengan a pisar la uva, lleno está el lagar. Rebozan las tinajas, porque abunda su maldad. Muchedumbres y muchedumbres en el valle de Josafat, se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sion, desde Jerusalén alza la voz, tiemblan cielo y tierra. El Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa, y no pasarán por ella extranjeros. Aquel día los montes manarán vino, las colinas, leche, las acequias de Judá irán llenas de agua, brotará un manantial del templo del Señor, que regará el valle de Sitín. Egipto será un desierto, y Dem se volverá árida estepa, porque oprimieron a los judíos, derramaron sangre inocente en su país. Pero Judá estará habitada por siempre, Jerusalén, de generación en generación. Vengaré su sangre, no quedará impune, y el Señor habitará en Sion. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor, celebren su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz en medio de la multitud, diciendo, Dichoso el vientre que te llevó, y los pechos que te amamantaron. Pero él le respondió, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. En este día dedicado a María, la liturgia nos ayuda a fortalecer nuestra esperanza. El profeta Joel, nos habla del juicio final, en el que Dios tomará una decisión irrevocable. Habitará en medio de su pueblo, y habrá justicia y vida plena, para todos los que confiaron en él. En el Evangelio, una mujer al escuchar a Jesús, llena de entusiasmo proclama dichosa a su madre. Jesús le hace comprender, que María es dichosa, no tanto por haber sido su madre, sino por escuchar la palabra de Dios, y cumplirla con todo el corazón. Todo el que escucha la palabra, con el sincero deseo de vivirla, llega a la familiaridad e intimidad con Dios. Celebramos el día de hoy, a San Calisto I. Nació en Roma, cerca del 155 y murió martirizado cerca del 222. Sus padres eran paganos de origen griego, pero se cree que su padre practicaba el cristianismo en secreto. Calisto significa, el más bello. Ya en la edad adulta abrazó el cristianismo. Trabajó como administrador de un alto funcionario, cristiano, del emperador, con quien se vio implicado en un gran fraude de malversación de fondos. El funcionario fue condenado a muerte, pero Calisto fue encarcelado, y más tarde liberado con la condición de que recuperara el dinero malversado. Se cree que el dinero se había destinado para ayudar a viudas y huérfanos cristianos. Al no devolverlo fue enviado a las minas de azufre de Cerdeña, para realizar trabajos forzados. Al cabo de tres años fue liberado, gracias a la intervención de una concubina del emperador. Poco después de su liberación, el Papa Seferino, conociendo su devoción y piedad, lo nombró su secretario personal, lo ordenó diácono y administrador del cementerio cristiano en la Vía Apia. Al morir el Papa Seferino, Calisto fue elegido como su sucesor, por la mayoría del pueblo y el clero de Roma, a la edad de 62 años. El mayor opositor de su pontificado fue Hipólito de Roma, quien se proclamó antipapa, acusándole, injustamente, de herético, ambicioso y corrupto, de negar la Santísima Trinidad y de gran permisividad, al otorgar en un edicto que se administrara la Santa Comunión a los adúlteros arrepentidos. Por otra parte, se recogen testimonios de que Calisto fue un gran defensor de la sana doctrina, de la disciplina y con gran visión pastoral. Murió martirizado en Roma en el 222 con 67 años, apaleado hasta la muerte. Es el santo patrón de los sepultureros. Oración Jesús, ayúdame a realizar obras de caridad muy sencillas, que no me cuesten nada y otras grandes que me cuesten mucho. Gracias Jesús, por recordarme que en tu palabra es donde puedo encontrar tu voluntad. Es relativamente fácil saber qué es lo que me puede llevar a la santidad. La complicación se da cuando hay cosas que no me agradan o cuando flaquea mi voluntad. Quiero ser bueno y generoso como la Virgen María. Dame tu gracia para renovar mi fidelidad. Amén. 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 Amén.